Música Tomate, niños, tomate Maduro, aguacate Maduro, aguacate, maduros Aguacatero ¿Qué hay? Ven todo esto en aguacate Lo siento Gracias, aguacateo Estoy llorando ¿Qué ha dicho ya es más bruto? Llego diciembre Y yo Ya me emparran De la cuadra se ve Y es A manos yo les compré Y es que no sé Si barro o tequila les daré Traje unas bebés Traje unas bebés Para cocina pues Para cocina pues Llego diciembre Y yo Ya me emparran De la cuadra se ve Y es A manos yo les compré Y es que no sé Si barro o tequila les daré Traje unas bebés Traje unas bebés Para cocina pues Para cocina pues Llame a mi mamá Vaya dígale al disco Que nos preste la carpa Y la baila Para hacer la natilla Traiga el guaro La gasima La extensión Y el bombillo Porque la parranda Ya va a comenzar Vaya Se para la esquina Y se para la esquina Y coloque un lazo allá Y me pone Por acá pa' pagar Ya manden la bulla Que el parcero va a cantar Estamos en diciembre Y llega navidad Y en este fin de año Vamos a gozar Espero que disfruten En familia Y tengan paz y prosperidad Y yo Canta divino chayas Ya me parrande La cuadra se ve Y es Arran los llores Con brengues Que no sé Si barro o tequila les daré Traje unas bebés Traje unas bebés Para cocina pues Para cocina pues ¿Qué harán el sirvo? Un guaros Dos guaros Tres guaros Te llevo a la casa mano Cuatro guaros Cinco guaros Cinco guaros Ese es mi abuelo Ese no es el muñeco Ven y sona Pa' que bailemos bien bueno Con la familia Los vecinos Los parceros Y gozando con los chimpucos El aire entero Y yo Ya me parrande La cuadra se ve Y es Arran los llores Con brengues Que no sé Cinco guaros O tequila les daré Traje unas bebés Traje unas bebés Pa' la cocina pues Pa' la cocina pues Oye trátame bien las nenas ¿Qué pasa chimpuco? Héctor Litor A Don Tumba a la baila ¿Qué se hizo Fabio? Papi yo no sé si aún se fue con la gata que yo traga Cojo y coronel Nosotros Vamos Los cantores de chimpuco Léame Don Tumba a la Niki, niki, niki Llame en diciembre pa' gozar Gracias mi amor Y pa' todos ustedes Una feliz navidad y prospero a ellos Oye las mujeres que ellos traen ¿Qué pasó? ¿Se la llevaron? Se la llevaron ¿Se la llevaron? Adiós